hola estamos en vivo creo yo que estamos en vivo si alguien se puede conectar tenis sabían que yo hacer un en vivo y en la tarde pero si alguien se puede conectar y verificar conmigo de que si estamos en vivo sería fantástico y que me pueden escuchar también así no me quedo yo hablando y parece que soy un mudo y al otro lado hola adrián cómo estás armando también lo tenemos por acá que gran placer gracias armando por conectarte y adrián y rey bing también bueno déjalo saber desde dónde se están conectando saludos desde monterrey méxico harían un placer de tener décadas de monterrey bienvenido hola saludos dice rey bing fantástico fantástico que bueno mira poquito a poco se van a ir a venir conectando más a la página ya estamos de regreso después de unas cuantas semanas allá en colombia a cosas fantásticas sucedieron estas sabes que estuve por allá siete semanas y adoro mi casa entiendes la pasión el amor de mi vida con patricia camelo allá en colombia así que para mí es que es un dolor salir y venir acá pero cuando vengo acá me enfoco en ciertos proyectos en ciertas cosas después voy allá entiendes y pasó una buena vida también pero estamos acá de regreso y algo que voy a compartir con ustedes hoy son lo que nosotros hemos descubierto mira hemos tenido la oportunidad de participar en estos últimos años en muchos eventos presenciales y los eventos presenciales son buenos entiendes porque podemos conectar con las personas cara a cara estar con ellos mucho mejor que así que tienes yo estoy aquí frente a una cámara no estoy dialogando realidad contigo pero eso vamos a resolver qué rico traerse un buen café colombiano para que vamos a ver quién más tenemos por acá y bueno y cómo estás rodrigo también estás muerto qué es eso en vivo ok wow sí verdad que sí no me saludó desde bolivia para qué bueno edwin qué bueno que estás acá 20 viene llegó así el 20 bien 20 viene el 20 20 viene bien fuerte te lo estoy diciendo desde ya este y es tienes toda la razón ahí ah bueno perfecto ya ponía ya hasta en vivo ya que estás aquí en vivo otras personas van a ver esto la repetición después así que si estás acá pone hashtag en vivo y entonces para después yo saber con quién estamos interactuando en vivo y con quienes están viendo la grabación entonces vamos a comenzar sabes que mira estaba comentando que a través de los años hemos tenido la oportunidad el placer el honor la bendición de poder conectar con personas en eventos presenciales ahora los eventos presenciales son fantásticos permiten esta conexión permiten poder ayudarte personalmente a salir adelante pero sin embargo también impide que otras personas puedan participar existe el costo de los via el costo de los viáticos existe en la materia de visas entiendes permisos gubernamentales para poder ir desplazarte de un país a otro existen a problemas económicos cambios de moneda entiendes a veces un evento que uno quiera asistir en otro país tres cuatro cinco seis días se impiden hay que ver permisos en el trabajo a lo mejor hay fechas o cosas que ya están planificadas familiares que uno no puede dejar de asistir cumpleaños y cosas así que son importantes de hijos o pareja o vacaciones bueno hay un sinfín de motivos por cual muchas personas a veces no pueden asistir a estos eventos presenciales nosotros lo sabemos verdad pero a veces es la mejor forma de conectar pero a través de todo este tiempo hemos descubierto que existe también otra forma que te podemos ayudar a ti a lograr y te vas a ahorrar un montón de dinero porque no incluye viáticos no incluye hoteles comidas ni tener desplazarte desde tu hogar entiendes para poder asistir y te voy a dar más información de eso aquí pronto que en unos minutos pero primero vamos a ver quién más se ha conectado aquí con nosotros tenemos aquí en vivo pone armando andrés ahora desde lima perú walter cómo estás y césar lo tenemos aquí también qué rico perfecto perfecto pues mira algo que hemos descubierto y aquí el título de arriba lo dice los tres errores algo que hemos descubierto a través del tiempo son estos tres errores y se sabe si me funcionaba el marcador así pero este es el primero de los tres errores la mayoría de las personas dice yo voy a montar un negocio online entiendes esto es esto es fácil se monte una página y empiezas a vender o yo miro mucho de esos post por ahí tienes que me dan risa porque caen tantos tontos pero gana dinero en internet mira primero que todo definamos la palabra ganar y generar son dos palabras totalmente distintas ganar uno se gana la lotería entiendes para eso no se trabaja eso es ganar generar es algo que viene del esfuerzo de uno mismo así que yo prefiero usar la palabra generar a la palabra ganar yo no me gano nada yo genero trabajo y con mi propio esfuerzo mi propio conocimiento yo genero un ingreso bueno ya que hemos definido la palabra definamos lo que la mayoría de personas dicen que es fácil no no es fácil generar un ingreso en internet es como cualquier otra cosa entiendes si quieres generar más tienes que convertirte en un profesional porque los profesionales generan más que una persona que no tiene profesión existe en el mundo real existe en el mundo digital porque es un mundo real también es un negocio lo que vas a correr entonces a veces tenemos que aprender a correr el negocio ahora que lo que sucede es que las personas dicen bueno eso es fácil porque porque se lo puedes hacer desde tu casa y si si lo puedes hacer desde tu casa mira yo corro mi negocio desde acá en eeuu y cojo mi laptop misma mis cámaras y y me monte un avión y estoy en tiendes no sé cuántos miles de kilómetros de acá y allá sigo trabajando igual pero hay que saber generar hay que saber trabajarlo tienes que ser un profesional no es de la noche en la mañana y llamo de mi página no he hecho nada no 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 toma tiempo fíjate que en el internet marketing summit ahorita en agosto de 31 y el primero de septiembre en colombia este compartió con nosotros un muchacho un joven este de brasil él vino y compartió él tomó siete meses generar su primero su primer rice 33 centavos de dólar 7 7 9 meses algo así 9 meses creo que fue este generar su primer peso online y ahora genera más de seis cifras anuales es un profesional pero le tomó seis meses él decía probando y probando entiendes el muchacho humilde linda personalidad pero él decía yo seguía probando yo sabía que se podía porque otros lo hacían yo es que no había encontrado la clave yo es que no era suficientemente bueno todavía para hacerlo entonces me puse a estudiar y puse a trabajar y al final generando sus y en sus seis cifras ha recibido varias placas de reconocimiento por su no por por la generar ingresos en la plataforma de hotmart pero que nos demostró él siempre todavía seguía con su misma humildad pero sabes que no es fácil ese primer error que cometen las personas que se va a generar dinero online eso es fácil no tal vez el primer tal vez algunas personas tengan suerte entiendes y generen un poquito y después se caiga y que no van a lograr hacer más tarde porque no sabes que hay que educarse tienes que tener un plan de acción ese es el segundo error la mayoría de las personas no tienen un plan de acción les falta no saben cuando se la van se levanten a la mañana que lo primero que van a hacer no 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 tienes que tener un plan tienes que tener un calendario que quiero que va a suceder por lo menos ya tengo mi calendario por los próximos seis meses ya yo sé dónde voy a estar en octubre en noviembre diciembre enero ok a voy a estar en españa en enero que ya lo sé tengo un evento después a finales de enero hay otro evento en febrero entonces ya mi calendario está pautado y sabes que los correos que tienen que salir antes de cada uno de esos eventos ya está en el calendario también algunos no están escritos o los títulos otros creo que hay dos otras que están escritos porque son se repiten de años anteriores entiendes pero ahorita que te da a modificarlos pero tienes que tener un plan de acción qué es lo que se hace primero qué es lo que se hace segundo cómo continuas tú en el proceso de crecimiento tienes que parar también en tu proceso para poder crecer a ustedes que están aquí que hacen ejercicios ok armando césar ok ustedes que son entiendes que van al gimnasio ustedes saben que uno no crece músculos haciéndolos el músculo crece cuando uno descansa entonces nosotros mismos que estamos constantemente trabajando no estamos creciendo en esos momentos estamos ejecutando pero tenemos que separarnos de todo prepararnos asistir a eventos e instruirnos participar en reuniones con personas que son personas que son mejores que nosotros que nos motivan a seguir creciendo para entonces poder crecer y después ejecutamos tenemos los mastermind que pertenecemos tienes mastermind de quince mil veinte veinticinco mil dólares al año nos dice hoy pero tú pagues por eso sí porque estoy con personas que generan siete y siete siete ocho cifras con esas personas hablan uno escucha y uno hace preguntas estratégicas porque esas personas te van a exaltar a que seas mejor entonces te reúnes con ellos ese es mi deseo de algún día puede sentarme en una mesa hablar con cosas importantes con personas que tengan el poder de hacer algo al respecto y vamos a llegar allá pero es un proceso poco a poco entonces cuál es el primer error que cometen las personas que creen que esto es fácil no no es después que creen o que les falta un plan de acción y después el último y tal vez el más importante de todos el que yo miro a cada rato es una relación la relación con el dinero es uno es esos tres son extremadamente importantes y son los que vemos todo el tiempo las personas creen que es fácil yo iba a montar un embudo oye fíjate que yo mandé tráfico y mira tráfico nunca es el problema tráfico lo puede comprar cualquiera que tenga plata el problema existe en la conversión y el problema existe en el mensaje que nosotros le damos a las personas ok así que sólo montar una página hay plantillas de todo la montas y corres tráfico pero si el mensaje no llega entonces las personas creen que es fácil hacerlo no hay que estudiar tu mercado hay muchos detallitos ok después no tener un plan de acción a personas les falta tener un plan de acción que lo que vamos a hacer que va primero que va segundo ok si tú tienes algo que tú estás ofreciendo tu cliente si tú tienes quieres empezar un negocio en internet que lo que vas a ofrecer primero que lo que vas a ofrecer segundo que lo que vas a ofrecer tercero tienes que tener una escalera de los productos que tú vas a ofrecer por dónde entran tus clientes y cómo es que van a entrar mejor entran mejor con una llamada entran mejor con un lead magnet o un imán entiendes a un webinar o un facebook live o un reto como es que van a entrar los clientes a en tu embudo de ventas y qué palabras claves vas a usar primero de todo quién es tu cliente hay muchas personas con las que tú quieres trabajar y hay personas con las que no quieres trabajar fíjate tan importante que es eso steve jobs, Warren Buffet y todas esas personas de éxito que ya tú conoces es más steve jobs dijo que la palabra más importante en su vocabulario era no y por gracias al no a todas las cosas en las cuales no se involucró hoy existe el ipad y de ahí el iphone pero piensa que él dijo que si no fuera por la palabra no porque porque lo que estaban desarrollando se encontraron cosas nuevas y nos podemos ir por aquí no decía esto que vamos a construir primero dejen eso ahí para después esa tecnología lo usamos para otra cosa después pero ahorita se descubrió también perfecto déjenlo sigamos nuestro camino eso no es lo que necesitamos para acá Warren Buffet dice yo cada seis meses hago una lista de las cien cosas más importantes y escojo las diez primeras y me salgo de las otras noventa y sabes que dice él a los próximos seis meses los que yo descarté en la primera lista nunca regresan entonces dice es más enfocarse en pocas cosas así que tiene un plan de acción y es lo que tú necesitas tener es un plan de acción para poder llegar a donde tú quieres llegar ya sea con build room con tu marketing con tu propio negocio con lo que estés tratando de hacer y el tercero y más importante relación con dinero muchas personas tienen una relación errónea con su dinero la mayoría de nosotros que fuimos a la escuela y fuimos educados fuimos educados para ser empleados no empresarios eso es un gran error de nuestro todos nuestros sistemas educativos porque tenemos que aprender que para ser empresario las cosas no son fácil hay que tener un plan de acción y hay que invertir en nuestro conocimiento hay que invertir en los sistemas hay que invertir en lo que vamos a hacer personas me preguntan a mí Rubén ¿cómo tú vendes build room? tengo más de mil personas en mi red entonces me preguntan a mí Rubén ¿cómo tú lo vendes? mira yo tengo una página de afiliado ya después se las voy a dejar a ver ustedes para que ustedes vean cómo es que yo convierto es más yo tengo unos entrenamientos de cómo crear páginas de afiliados nadie sabe que yo estoy vendiendo build room en alguno de mis embudos porque no lo menciono esos tres cuatro pasos adentro en el embudo donde por fin se menciona la herramienta pero ¿por qué? porque hay que saber llegar a las personas pero por eso hay que invertir ahora cuando inició build room yo le decía a las personas ¿sabes qué? tengo una oportunidad de negocio para ti oportunidad de negocio para ti pero requiere 300 dólares al mes ¿ok? ¿qué es? ¿tienes 300 dólares para invertir al mes? ¿para una buena oportunidad de negocio? dicen sí Rubén ok perfecto que me decía que no le digo ¿sabes qué? cuando los tengas me avisa pero ¿cómo me hizo seis meses? ok ah no no puedo ok tranquilo esto no es para ti en aquel entonces build room sol era 29.99 y había un programa de 100 dólares y tenías acceso a todo y eras un afiliado eso hace más de dos años ¿no? entonces ¿qué pasó? las personas que decían sí estábamos tengo ok perfecto nos sentamos a hablar le digo mira existe esto 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 oye pero las plataformas son 30 correcto y el tuti que le llamamos en aquel entonces convertirte en un afiliado y tener acceso a todas las herramientas era 100 dólares un solo pago correcto ok son 130 me hiciste 300 sí hay que correr tráfico ah ok ya lo entiendo pero si yo empiezo mira que es 29 ay que es 79 que ahora hay que hacer esto que ahora hay que hacer la gente que habla oye pero pero no 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 yo empiezo acá lo desgloso y estamos tranquilos pero ¿qué hice? segmenté el personal desde un principio pero ¿por qué? porque esas personas tenían una relación con su dinero ¿ok? es muy importante entender que para generar hay que invertir el que gasta es el que tiene educación de la escuela ay eso es gastar no eso es eso es un empleado mentalidad de empleado la mentalidad de un emprendedor y ustedes que están aquí César y yo sé que Walter y Armando y muchos de ustedes que están aquí Adrián conocen que uno invierte para poder sacar ¿ok? para poder generar un ingreso hay que invertir y lo que le vas a sacar al negocio es directamente proporcional a lo que tú le pones no creas que le vas a meter 10 pesos y vas a sacar 10 mil esa mierda no existe en ningún lado excepto en las cartas de venta de los gurús ¿ok? Franco y sencillo tal vez le vas a meter uno y sacar dos pero que le meto o que consigo leads de 50 centavos por lo menos estoy hablando del mercado norteamericano tienes un lead de 50 centavos ¿qué es el valor de 50 centavos? nada así ese es el valor de ese lead yo prefiero pagar 9, 8, 10 dólares por un buen lead que yo sé que me va a convertir en una venta a un lead de 50 centavos no vale nada entonces hay que saber crear tus embudos tus embudos que te puedan generar un ingreso que te puedan generar calidad de prospecto lo que le llamamos un buen mercado y ¿sabes qué? en la próxima charla vamos a hablar ¿cómo es que conseguimos un buen mercado? estás viendo aquí una pirámide que yo tengo atrás esa es la pirámide lo que yo le llamo la pirámide de las ganancias este es el flujo en tu mercado y no importa en el mercado en que tú estés existen cuatro niveles de prospectos ¿ok? antes de que se me enfríen mucho en esta pirámide nosotros lo desglosamos porque hay dos en este nivel con que tú nunca vas a trabajar porque nunca van a conectar contigo no importa lo que tú hagas no son tus clientes no es tu mercado y tienes que saber cuál es tu mercado y a dónde está porque si no vas a perder tiempo vas a perder energía vas a perder sueño vas a llorar vas a perder plata tratando de llegarle a esos clientes que no son los tuyos hay dos niveles en esta pirámide ¿ok? que tienes que saber con certitud cuál de ellos son tus clientes ideales cuál es tu mercado ideal para que le puedas acertar con todo lo que tú haces y los otros dos olvídate nunca los vas a llegar vas a conocer si tienes que conocerlos para saber a quién es con quién tú no vas a hablar entonces no pierdes tiempo no pierdes energía no pierdes plata si estás corriendo tráfico y puedes segmentar mucho mejor esta es la pirámide que yo le llamo la pirámide de ganancias tiene sus aquí están los síntomas las métricas y las claves del éxito de donde están cada una de esas personas tienes que conocerlas tienes que conocerlas a totalmente detalles pero bien ¿sabes qué? eso quería compartir contigo el día de hoy cuáles son los tres errores principales que hemos visto a través de los años te mencioné que al principio mencioné que te iba a hablar un poquitito más al respecto acerca de lo que hemos descubierto nosotros y cómo te podemos ayudar voy a empezar a publicar vamos a tener un webinar este próximo sábado a las nueve de la mañana hora de Miami para muchos de ustedes en Europa va a ser excelentísimo para algunos en Latinoamérica van a tener que madrugar un poquito por eso me han conocido por las seis webmines a las cinco de la mañana el que madruga Dios le ayuda como dicen por allá y es una excelentísima hora para que todos tengamos una rica taza de café resta de la familia está durmiendo nos ponemos audífonos pero esta vez vamos a hacer las nueve y así vamos a compartir contigo estrategias que voy a compartir contigo esta pirámide esta serie de slides que tengo acá porque son cosas que nosotros hemos descubierto quiero compartirles contigo quiero ayudarles a ustedes a crecer este grupo en sí ahorita va a cambiar de nombre todas muchas cosas van a cambiar en estrategias para nosotros poder ayudarles a ustedes a crecer nuestro éxito está basado en el éxito de ustedes así que y mira yo enseño mira dicen ustedes ¿qué estuviste haciendo por cierta semana? vamos a ver si podemos mira aquí hay una de las hojas que estuvimos nota y cosas que estuvimos trabajando déjame ver donde hay mira aquí hay otro dibujo de otra cosa de otra que estábamos planificando ah mira aquí hay una de las hojas que vamos a compartir porque ya tuvimos nuestro artista gráfico y se puso a trabajar en todo eso en flujos ¿entiendes? tenemos scripts completos ah scripts completitos para ayudarte a ti eh a abordar más clientes en tu negocio tú quieres hacer crecer tu negocio de Builder también te vamos a eh bueno es que en su totalidad te digo que eran días que aunque estábamos allá entiendes bien flojo porque allá no tengo lo mismo que tenemos acá y entonces pues no era que no seamos nada seamos enfocados trabajando cuando pues puse a hacer estas cosas así ¿entiendes? yo corté todo corté el internet ¿entiendes? no tenía ni whatsapp ni nada yo normalmente mi teléfono lo tengo boca abajo esa persona me dice ruente llame tres veces a mí no me importa mándame un mensaje mándame un correo cuando yo estoy enfocado en lo que estoy haciendo yo lo apago todo ok este y no soy cirujano este no trabajo en un hospital así que la vida de nadie depende de que yo conteste el teléfono simple y sencillo y te recomiendo lo mismo tú estás corriendo un negocio ok corre tu negocio ok si es importante que te manden un correo electrónico ¿entiendes? porque entonces queda un récord oficial de la conversación pero bien esas son cositas que uno aprende a través de los años como bloquear cosas y no estar pendiente de que el teléfono cada cinco minutos porque no 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 sé no 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 eres nero serjano y nadie te está llamando porque la vida de ellos depende de ti algunos dicen pues puedo hacer una venta si no tienes tus ventas automatizadas y dependen de que tú contestes el teléfono tienes un grave problema porque el día que no lo puedas contestar tu familia no come ok simple y sencillo tienes que automatizar esos procesos bueno ¿sabes qué? les deseo lo mejor a todos ustedes así que esa era mi soapbox de hoy en la noche mi charla de hoy vamos a ver quienes se conectaron por acá tenemos aquí ah tenemos a Fernando ¿cómo estás? Diego Agustín ¡eh! Agustín desde Cancún ¡sí! perfecto pasamos un estuvo allá en Internet Marketing Summit en Bogotá tuvimos oportunidad de darnos un abrazo no nos tomamos ya sí nos tomamos un café en la mañana así desayunamos allá el lunes en la mañana este siempre es grato escuchar Rubén por siempre me dices lo que debo escuchar y no lo que quiero decir Rodrigo ¡ajajaja! 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 ¿sabes qué? vienen cosas muy muy buenas vienen cosas muy muy buenas te lo digo ¡ahhh! ¡yayir! ¿cómo estás? saludos a ti también ¿por qué siempre? ¡ajajaja! ¿por qué siempre? ¿por qué siempre? perdón no sé ok desde Cancún ¡así es! saludos desde Medellín Dice Katherine Katherine Méndez ¿no le dije bien? si eres desde Medellín y está escrito en inglés es Katherine A lo mejor dicen Catalina por allá abajo, yo no sé Y si no es así Perdón Pero bueno, entonces Alistando lapiceros y cuadernos para el sábado Ay, sí, él está listo, ¿qué sabes qué? Yo lo voy a poner aquí en el grupo más tardecito, ahorita mismo vamos a Montar la página Para el webinar y los correos, que es lo más importante Para que ustedes reciban la notificación y lo demás De repente hago otro videíto Live invitándolos al webinar Pero sí, este sábado en la mañana Vamos a compartir con ustedes A repetir ¿A qué hora será el sábado? Sí, mira, va a ser No va a ser a las 5 de la mañana Que me gustaría, pero ya muy pronto van a venir a las 5 de la mañana Va a ser a las 9 De la mañana, hora de Miami ¿Ok? Así que búscalo ahí en Google Hora de Miami, 9 de la mañana, hora de Miami Este sábado, 9 de la mañana Hora de Miami, este próximo sábado Entonces vamos a Entrar por todo el flujo Son como 30, 35 slides Entonces este es el número 9 ¿Ok? Pero que vamos a entrar a través de todos estos Para que ustedes lo puedan ver Yo veré exactamente todo El flujo Y los voy a invitar a participar En un entrenamiento que vamos a hacer Que no va a ser nada de estos grandísimos Que tiendes a ¿Cómo se llama? Presenciales Es algo que tenemos Que hemos estado trabajando mucho tiempo Para poder brindarles a ustedes El éxito que todos ustedes se merecen Así que vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Otra pregunta ¡Ricardo! Se acaba de unir ¡Qué pena! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué pena! Porque ya nos vamos ¿No? Pero qué bueno que estás aquí Ricardo Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otra pregunta? Si alguna pregunta Excelentizo Estamos aquí para contestárselas Si no Vamos a cerrar Para que las personas Que vienen detrás Puedan ver el video Que acaban de llegar Que Facebook Like Rendering Y se vean allá Ustedes que están aquí Ahorita mismo Pónganle hashtag en vivo Ahorita antes de cerrar Para que las que entren después Vean la repetición Así que pónganle hashtag en vivo Hashtag en vivo ahorita mismo Para que lo vean Y yo les voy a poner acá Que va a ser las 9 de la mañana El sábado Ya lo puse ya acá Para que lo tengan El sábado Webinar Perfecto Ok Excelentísimo En vivo Lo veré completo luego Ah, sí Es cierto Ya pronto Ya pronto lo vas a ver Ahora recuerden Los 3 errores Se los voy a repetir En panel Que ustedes van poniendo ahí En vivo Ok Que nosotros hemos notado A través de los años Vamos a cubrir otra vez El sábado Para que ustedes lo tengan Bien clarito Y después te voy a hablar De las 4 preguntas Que tienes que hacerte siempre Y cómo lo vas a hacer Y cómo puedes incluir Un mapa del flujo Que te va a ayudar Exactamente a tener Hasta lo que le vas a decir A tu cliente Desde antemano Nunca más vas a tener Que fallar Buscando qué decir O cómo cubrir tu material Para atraer más clientes Prospectos Y convertirlos en clientes El error más grande Es que todo el mundo cree Que esto del internet Es fácil No No lo es Se suda Ok Tal vez porque se rompe El aire acondicionado Estás en un lugar caliente En el internet No Pero en serio Ok No es fácil Tienes que Esto es como una profesión Como cualquier otra Y hay que aprender A ejecutar Como un profesional Entonces No es fácil El que te diga Voy a montar un embudo Voy a hacer dinero En el internet Ok Y no vas a ser rico En seis meses Aléjate corriendo A esa persona Porque vas a salir Embarrado de mierda Ok Porque eso es todo Lo que te están dando Ok Uno Dos Hay que tener un plan de acción Tienes que saber exactamente Qué es lo que vas a hacer Cada día Tienes que planificar Cuatro, cinco, seis meses Por adelantado Tienes que tener sus campañas Por ejemplo El internet de marketing El próximo año Es septiembre 5 y 6 Imagínate Ya está El depósito Pagado Por un evento presencial El próximo año En Bogotá, Colombia Ok Porque sabemos Y sabemos lo que va a suceder Después Hasta seis meses Después de eso Ya está en lápiz Ok ¿Por qué? Porque hay que planificar Si no planificas Si tu negocio no sirve No tienes un negocio Tienes que planificar Ok Y otro La relación que las personas Tienen con el dinero Tienes que entender Que para ser Un Empresario Un emprendedor No se gasta Se invierte Para poder crecer Entonces Esos son los tres errores Más grandes Que nosotros hemos visto En los últimos años Y eso es conduciendo Y hablando Literalmente Enfrente de miles De personas Y teniendo A cientos de personas En nuestros Bootcamps presenciales Donde han gastado Miles de dólares Para estar allá Así que Te lo dejo Te lo recomiendo Vamos a ver Qué más está acá Muchas personas En vivo Ranguer efectivo Perfecto Bueno Los dejo Muy buenas noches Recuerda que yo soy Rubén Santiago Y de corazón Te deseo lo mejor Y el éxito para ti Adelante Chao Yo me despedí A ver si puedo cerrar esto Si responde Facebook Dice Mark No, no te dejo ir Ahora sí Buenas noches